Saludos Patriotas. Les traigo una noticia desde los Estados Unidos. Sigamos defendiendo nuestros valores conservadores y trabajando juntos para mantener nuestra grandeza. Les agradezco por ser parte del canal donde te informamos lo último en noticias. Les informo amigos el día de hoy, que Joe Biden recibió al presidente de Filipinas mientras crecen las tensiones con China. Las medidas para frenar la agresiva expansión de Beijing en las rutas comerciales y las islas estratégicas del Mar de China Meridional encabezaron las conversaciones de lunes entre el mandatario estadounidense y Ferdinand Marcos en la Casa Blanca. El presidente Joe Biden reiteró el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Filipinas y destacó la profunda amistad de las dos naciones cuando dio la bienvenida al presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., para las conversaciones en la Casa Blanca el lunes, mientras aumentan las preocupaciones sobre el acoso de la Marina China a buques filipinos en el Mar de China Meridional. Compañeros, la visita de Marcos a Washington se produce después de que Estados Unidos y Filipinas completaran la semana pasada sus mayores ejercicios bélicos hasta la fecha y cuando las fuerzas aéreas de ambos países realizarán el lunes, en Filipinas su primer entrenamiento conjunto de aviones de combate desde 1990. Filipinas accedió este año a permitir a Estados Unidos el acceso a cuatro bases más en las islas, en un intento de disuadir a China de sus acciones cada vez más agresivas hacia Taiwán y en el disputado Mar de China Meridional. Mientras tanto, China ha enfurecido a Filipinas al hostigar repetidamente a las patrullas de su armada y guardacostas y ahuyentar a los pescadores en aguas cercanas a las costas Filipinas, pero que Pekín reclama como propias. Pero cuando Biden se sentó con Marcos, el presidente de Estados Unidos hizo todo lo posible para notar el progreso en la relación entre Estados Unidos y Filipinas, una que ha tenido altibajos a lo largo de los años y estaba en un lugar difícil cuando Marcos asumió el cargo hace menos de un año. Hace años. Nos enfrentamos a nuevos desafíos y no podría pensar en un mejor socio para tener que usted, Biden le dijo a Marcos al comienzo de su reunión en la oficina Oval. Estados Unidos también se mantiene férreo en nuestro compromiso con la defensa de Filipinas, incluso en el mar de China Meridional, y continuaremos apoyando la modernización militar de Filipinas. Marcos dijo que la relación era esencial ya que Filipinas y el Pacífico se encuentran en posiblemente la situación geopolítica más complicada del mundo en este momento. La reunión de la oficina Oval de lunes es la última diplomacia de alto nivel con los líderes del Pacífico por parte de Biden, ya que su administración se enfrenta a una mayor asertividad militar y económica de China y a las preocupaciones sobre el programa de desintegración masiva de Corea del Norte. La visita oficial de Marcos a Washington es la primera de un presidente filipino en más de 10 años. Como saben amigos patriotas la semana pasada, el presidente estadounidense recibió al presidente surcoreano, Jun Suk Jeol, en una visita de estado durante la cual ambos dirigentes presentaron y hablaron de nuevas medidas destinadas a disuadir a Corea del Norte de ejecutar una ofensiva contra sus vecinos. Biden tiene previsto viajar a Japón y Australia en mayo. Como saben amigos el aumento del acoso chino a los buques en el mar de China Meridional ha añadido otra dimensión a la visita de Marcos. El 23 de abril, periodistas de The Associated Press y de otros medios de comunicación se encontraban a bordo del BRP Malapascua, de la Guardia Costera Filipina, cerca de Sacan Thomas Shaw, cuando un buque guardacostas chino bloqueó la entrada de la patrullera filipina en el disputado banco de arena. Filipinas ha presentado más de 200 protestas diplomáticas contra China desde el año pasado, al menos 77 desde que Marcos asumió el poder en junio. El portavoz del departamento de estado, Matthew Miller, calificó el sábado la información de los medios de comunicación sobre los encuentros de crudo recordatorio del acoso e intimidación de China a los buques filipinos cuando realizan patrullas rutinarias dentro de su zona, económica exclusiva. Pedimos a Pekín que desista de su conducta provocadora e insegura, dijo Miller. Las autoridades estadounidenses y taiwanesas también se han mostrado desconcertadas por los recientes comentarios críticos del embajador de China en Filipinas, Juan Xilian, sobre la concesión por parte de Filipinas a los militares estadounidenses de un mayor acceso a las bases. En un foro celebrado en abril, Juan afirmó que Filipinas debería oponerse a la independencia de Taiwán si realmente se preocupa por los 15.000 trabajadores filipinos en el extranjero. Te comento que China reclama la isla como propia. Filipinas, al igual que Estados Unidos, mantiene una política de una sola China que reconoce a Pekín como gobierno de China, pero permite relaciones informales con Taiwán. Marcos no ha dicho explícitamente que su país ayudaría a Estados Unidos en cualquier contingencia armada en Taiwán. Los funcionarios describieron los comentarios de Juan como una de las muchas recientes acciones provocadoras de los chinos para presionar a Filipinas. La ubicación de tres de las cuatro nuevas bases preocupa a Pekín, dos están en las provincias de Isabela y Cagallán, orientadas al norte, hacia Taiwán. La tercera, en Palaban, está cerca de las disputadas Islas Pratly, en el mar de China Meridional. Un funcionario declaró que Marcos sigue deseando colaborar estrechamente tanto con Washington como con Pekín, pero que se encuentra en una situación en la que los pasos que está dando China son profundamente preocupantes. Patriotas por si no lo sabían, las estrechas relaciones entre Estados Unidos y Filipinas no eran un hecho cuando Marcos llegó al poder. El hijo y tocayo del difunto hombre fuerte de Filipinas parecía decidido a seguir el camino de su predecesor, Rodrigo Duterte, que buscaba estrechar lazos con China. Antes de que Marcos asumiera el cargo el año pasado, Kirk Campbell, coordinador de asuntos indopacíficos en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, reconoció que consideraciones históricas podrían presentar desafíos a la relación con Marcos Jr. Era una referencia oblicua a un antiguo litigio en Estados Unidos contra la herencia de su padre, Ferdinand Marcos. Amigos, en 1996, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirmó una indemnización de unos 2 mil millones de dólares contra la herencia del anciano Marcos por la tortura y la eliminación de miles de Filipinos. El tribunal confirmó el veredicto de 1994 de un jurado de Hawái, a donde Marcos huyó tras ser obligado a abandonar el poder en 1986. Allí murió en 1989. Te recuerdo que Biden y Marcos se reunieron en septiembre durante la Asamblea General de la ONU, donde el presidente estadounidense reconoció el pasado a veces inestable de ambos países. Les comento que durante su reunión privada, Biden, demócrata, recalcó a Marcos su deseo de mejorar las relaciones y le preguntó cómo podía la administración cumplir tus sueños y esperanzas para lograrlo, según el alto funcionario de la administración. Durante su visita, Marcos también tiene previsto visitar el Pentágono, reunirse con miembros del gabinete y líderes empresariales y hacer declaraciones en un think tank de Washington. Adiós al caos y la incompetencia. Estados Unidos se despide de un gobierno fallido y da la bienvenida a un futuro más brillante y próspero bajo el liderazgo republicano. Juntos, construiremos un país más fuerte, más seguro y más libre para todos los ciudadanos. Que Dios bendiga a América. Gracias por visitar el canal donde te informamos lo último en noticias. Viva Trump presidente 2024.